Hay un hombre que está pensando mucho en ti en estos momentos. Mira, este caballero, este rey de copas, piensa mucho en ti. Esta persona está a distancia. Puede que incluso esta persona hasta se haya ido del país o haya cambiado de casa. El hecho es que está bastante lejos de ti. Pero es una persona que a pesar de que tomó distancia contigo, tiene muchos sentimientos todavía hacia ti. Esta persona te sigue observando. Esta persona sigue viéndote, sigue soñándote, sigue sintiéndote. Entre ustedes dos hay una gran conexión. Y a pesar de que no haya comunicación en estos momentos, porque sí veo que hay como una comunicación muy nula entre ustedes dos. Esta persona está pensando en algo. Y vamos a ver en estos momentos en qué es lo que esta persona piensa. Vamos a ver qué es lo que esta persona no quiere que tú sepas en estos momentos. Porque incluso puede que tú pienses o hayas pensado que esta persona no te quiere. Incluso puede que hayas pensado que esta persona sencillamente jugó contigo o que simplemente se burló de ti. Pero no, eso no es así. Esta persona sí te lastimó. Te hizo mucho daño. Ha habido mucho dolor, mucho sufrimiento. Siento de que esta persona no te trató de la manera que debería. Siempre fue un poco orgulloso, un poco déspota. Hasta un poco dominante pudo ser esta persona. Pero le gustaba estar contigo. Realmente le gustaba sentirte. Realmente cuando tú estabas con él era mágico. Era otro mundo. Puede que él tuviera muchos problemas en su vida. Puede que su vida fuera un tormento. Pero tú se le hacías feliz. Era feliz cuando estaba contigo. Se sentía muy bien, tranquilo. Le dabas paz. Le dabas amor. Y aunque esta persona a veces se notara un poco confundido. Te deseaba mucho. Incluso te desea demasiado. Es una persona que en la intimidad no ha podido tener la misma conexión con nadie. Que no seas tú. Incluso puede que esta persona en estos momentos tenga otra relación amorosa. Porque me habla de que posiblemente haya alguien más. O posiblemente él esté en una relación. Tú estés en una relación en estos momentos. O estés iniciando una relación amorosa. El hecho es que no ha podido conectar con nadie íntimamente. No es lo mismo. No es lo mismo. Se siente mal. No se siente bien íntimamente. Porque le haces falta. Porque solamente piensa en ti. Y sabes que yo veo que él no quiere que tú sepas que está arrepentido de la decisión que tomó. Él no quiere que sepas que se está muriendo por ti. Que sueña con hacer una vida contigo. Construir un hogar. Sueña con un nuevo comienzo. Con un nuevo inicio. Mira, yo siento de que esta persona. En el mundo en que se encuentra en estos momentos. No es el que él quería. Él tomó una mala decisión. Por no reconocer sus sentimientos hacia ti. Por eso decidió alejarse. Separarse. Así de la nada. Con frialdad. Se fue de tu vida. Pero te ama. Y él no quería que tú supieras que tú lo hacías débil. Porque era un hombre muy orgulloso. Es un hombre muy orgulloso. Pero él a tu lado se sentía débil. Incluso siento que se manifestó que contigo se siente en otro mundo. Contigo hay más paz, más tranquilidad. Y se enamoró de ti. Porque había mucho por dar. Había mucho. La carta del mago me dice que habían sentimientos honestos. Y que posiblemente esta persona le dio miedo. Le dio miedo. Ese sentimiento. Le dio miedo que tú fueras esa persona quien le robó su corazón. Le dio miedo entregarse hacia ti. Y por eso decidió alejarse. Para pensar. Para encontrar su luz. Para meditar. Para encontrarse consigo mismo. Pero no le ha ido muy bien. Te extraña. Quiere recuperarte. Quiere alcanzarte. Pero se ha metido en una relación que lo atosiga. O tiene una relación que lo atosiga. Que lo envuelve. Que lo consume. Que no lo deja salir. Llamémoslo karma. Lo que él está sintiendo en estos momentos. O lo que él está sufriendo. Pero aquí hay un verdadero amor. Este amor. Está protegido por un ángel. Ustedes dos tienen un ángel en común. Y ese ángel va a ser. Que vuelva nuevamente. Y se dé ese reencuentro. Que haya una bendición. Un renacimiento. En la relación. De ustedes dos. Porque este hombre está. Completamente enamorado de ti. Y él no quería que lo supieras. Él no quería. Porque su orgullo. A veces es más grande. Su ego es más grande. Y ahora le está pesando por ti. Se arrepiente. Y esta persona va a regresar. Viene renovado. Cambiado. Viene con una nueva propuesta. Para ti. Y realmente viene. A expresar. Esos sentimientos. Te viene a expresar. Su amor. Y sobre todo. A luchar por ti. No te olvides de dejarme. Saber si esta lectura. Resonó contigo. Aquí en los comentarios. Y no te olvides de decretarlo. Manifiéstalo. Decrétalo. Visualízalo. Bendiciones. Él va a regresar por ti. Porque. El amor entre ustedes dos. Es una bendición. Y siempre van a estar unidos. Porque hay un ángel. Que los puso. Que los puso. En el mismo camino. Para que ustedes puedan vivir ese amor. Y ese mismo ángel. Va a traerlo. A tu vida. Así que decrétalo. Y manifiestalo. Bendiciones. BINES. BINES.